muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de days gone bueno aquí estamos con el amigo de con hoy vamos a hacer la misión bien sangriento vale tenemos que localizar a un tipo arra con un tal limbo y hay que ir a por él vamos vamos bien por la ruta la primera misión que vamos a hacer la de hoy la de cazar recompensas la categoría de cazar recompensas son misiones que ayudan sobre todo a ganarte la confianza de los asentamientos y a fin de cuentas es lo que permite que puedas comprar mejores armas que te vayan mejor en general las cosas así que hay que hacerlo además por lo visto el tal limbo este no estoy con limpio o sea que no dolerá menos por aquí verá qué es bueno un trastorno me ha estirado mucho a bueno si son rip encima lo voy a matar con ganas genial a ver hoja de rin y la misma vida útil para solamente que hace más daño genial gran arma lástima que no me puede llevar más tengo entendido con la sala de los rin son muy buenas o sea que a ver hay que conservarla ahora que hacemos un pequeño giro y aceleramos emboscada un tirador donde? donde hay un tirador? ahí va! gracias a dios tienes que ir a por él se está escapando ir a por quien? Es Roach, ya lo conoces. Solía ir con Leon y Álvarez, pero me fiaba de él. Y no deberías. No, ha cogido las medicinas y se ha ido hacia el norte. Mis chicos lo han perdido por Merion Forrest. Sin vergüenza. Venga. Vamos a ver si consigo localizarlo. ¡Ya es libre! Venga. Otro trastorno. Perfecto. Vale, a ver si consigo localizarlo. Pues solo menos, ¿no? Vale. Vale. Vámonos. Espera, espera, espera. ¿Qué le pasa a la moto? ¿Está muy tocada o qué? ¿6%? Pues sí que me han metido un trallazo bueno. Vale pinta. Eso es. Anda, si hay aquí otro de estos. Perfecto. Vale. La hoja de Rip. Esta. Esta es la que me llevo. A ver, 100%. A ver. Los objetivos de recompensa son asesinos buscados en los campamentos de sobrevivientes. Vale. Bueno, está en limbo. A ver si la ponen ojo, ¿no? Mierda. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Buscamos cobertura. Hola, Tak. He llegado. Parece que limbo y su gente están aquí como en casa. No se me vieron. No se me vieron. No se me vieron. Dijiste que tenía tiempo. ¿Qué me está ahí para el otro? Este. ¡Vá! Recalda. ¡Vá! 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 Están aquí como en casa. No se me hubiera pasado nada. A ver. Dijiste que tenía cicatrices en mi cara. Nada más que no después de irme. Lleva un abrigo verde. Parece un puto duende. Un puto duende. Es su llave de ruedas, Dicom St. John. Y la quiero cubierta de lo que quede de su cara de gilón. Vale, ya le voy. Oído. Corto. Está ahí. Solo queda ahí, ¿no? No. Queda ese tirador ahí. Estás. Hay un huevo de ellos, ¿eh? Vamos, vamos. Vale. No me dejas cambiar de arma, ¿por qué? Eso. A ver. Bien. Perfecto. Joder. Casi no me quedan. Si te veo, ¿estás ahí? Uf. Es que es difícil darle de tan lejos. Bueno. Arma de mano, peor que la que llevo. Te estoy viendo. Venga. Pero qué... Ahí estás. Perfecto. ¿Quién me ha disparado? Espera, voy a subir. A ver si puedo, ¿eh? Esa es otra. Vale. Venga, limbo. ¿Dónde estás? Es que no sé quién me ha disparado. Creo que el tiro me venía por ahí. Está el limbo y hay alguien más, ¿eh? Ahí estás. Vale, ya te he visto. Tú sigue corriendo. Te quemas. Ya me estoy cansando, ¿eh? Un tiro y todo bien. Vale. Vale, limbo. Estás allí. 40 metros. Bien, cogemos esto. Fabriquemos. Genial. Y ya que estamos, usamos la venta. Y hagamos otra. A ver, a ver, a ver. Le tengo. Le vamos a chicharrar. Toma. Vale, se puede ir al mismo. Vale. No te mueves. Tienes a diente de hierro. Voy a recargar. Salgo más, ¿eh? Cuidado. A quemarse. Arde, imbécil. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estás. Tu mierda. Toma. Te he quitado hasta el casco. Fuera. Uf. Duele. Venga, cúbrete. Te encargo. Vamos. A por este cabronazo. Venga, sal. Sé que sigues ahí. No se mueve a poner. Bomba de tubo. Toma, chavales. A ver si os gusta eso. Vale. Ya te he visto. Te veo. Te veo. No se mueve a poner. No se mueve. Muérete ya. Te estoy dando con todos los disparos. Eso es. Sin munición, pero ellos tampoco tienen munición. Vale. A ver. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Mira, este tiene una recortada, ¿no? La voy a coger. Vale. La llevo. M7, precisión. Mira, que hay botequín. Y un trapo que también me voy a llevar. Vale. Ya no hay guardias, ¿no? Venga, subamos. A ver qué vemos por aquí. Venga, chavales. Venga, chavales. Tú sigue corriendo. ¡Va corriendo por ahí! Lo vamos a reír. ¡Liquídalo! Vale. Está calentito. Fuera. No, esa no me gusta. Trapo inventario lleno. Botequín. Por cierto, vamos a curarnos. Ni nada más. Devuelve la llave de ruedas como prueba de su muerte. Vale. A ver si por aquí hubiera algo más interesante para coger. Esos son infectados, ¿no? Vaya, han entrado infectados. Bueno. ¿Solo hay uno? No, hay alguno más. Joder, qué difícil es darles con todo lo que corren. Si a estos los voy a justiciar con el cuchillo. Verás qué risa. Luego no vamos a ver. No gruñes tanto y ve que te estoy esperando. Vale. De puñetas. A ver. A ver si hay cositas para coger que me había dejado chatar. Todo esto viene muy bien. Vale. Estos cuchillos son mano de santo, ¿eh? Genial. No, me quedo con la santo. Mejor. Otra recompensa. Bien. Mira, aquí hay munición. No lo sabía. Vale. A ver, ¿eso qué es? ¿Qué es? Plata. Vale. Estos son los moteros que he matado antes. Secuaces, estilizador, inventario, bien. No. Vale. Vale. Mi moto era... A ver. Esto. Vale, chatar. Mi moto la dejó fuera, ¿verdad? Mira, mira, mira lo que hay aquí. Que no sé, ¿no? Y arma principal. Sí. Me la voy a llevar. Prefiero esta antes que la escopeta. Vale. No sé si me dejará hacer el viaje rápido. A ver. Tengo que volver al campamento a ver si... Viaje rápido, sí. Bueno, viaje rápido hecho. Estamos aquí. Lo he visto por aquí. Abrid la puerta. A ver si aumenta la confianza. Y empiezan a meternos cosas guapas. Y equipar bien tanto nuestra moto como nuestras almas mejoradas. ¿Puedo ayudarte? Aquí está Taker. Genial. ¿Qué quieres? ¿Encontraste a ese mamón? Sí. Tengo a diente de hierro, como pediste. Buen trabajo. Dick, tú eras siempre el único en el que podía contar para hacer lo que haya que hacer. No sé a dónde os habéis ido, Busser y tú, pero me alegro de verte. Andamos por ahí, Tac. Si necesitas algo, ya sabes cómo contactar. Ve con Al-Kai. Actualizaré tus créditos. Vale, aumenta bastante en la confianza. Muy bien. Pues vamos a, sobre todo, mejorar la moto. A ver si puedo hacerle... Algo interesante. Eh, solo estoy mirando. Tu moto está reventada. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Ya nos veremos. Vamos a ver a Tac. A ver si se nos... O sea, a Tac. Al-Kai. Al-Kai es el de las... Eh, ¿qué tal? A ver. Nada, todavía no puedo comprar nada. No he avanzado en el nivel de confianza. Tengo que seguir haciendo misiones para ellos. Suministros. Lo único que puedo rellenar munición. Que tienes un poquito de sobra. No lo puedo permitir. Necesitas algo más. Vale. No le das. Sin problemas. Eh... Vale. Gracias, Ticón. Vale, a ver. Nuestra moto está... ¿Dónde está la moto? Ah, claro. Que al pasar a por el mecánico me la colocan ahí. Vale. Bueno. Vamos a ver. Mapa. Tenemos aquí... Cazar compensas. Acogida medicina. Localiza rojo. Esta es una misión para... Hot Springs. Vale. Podemos hacer esa. Sí, ahora mismo es la única misión que tengo de bloqueada. Así que... Seleccionamos misión. Aunque puedo hacer... Un viaje rápido hasta aquí. Para que estemos cerca. No, viene en moto. Mejor. Vale. Localiza rojo. Espacio, despacio. Espacio, despacio. Venga, 600 metros. Nuevo caso de sobras. Esto pasamos totalmente. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! No sé si para más adelante mejorar la moto para que tenga todavía más velocidad, seguramente, ¿eh? La moto es un elemento imprescindible en el gol para desplazarnos. Hay un toque. Vale, me pasaré cuando muera. Ahora, voy por aquí y por aquí. Vea, 120 metros. Vale, a ver. Lo miraré de cerca. Vale, ¿dónde...? Controlado. Taker, lo he visto y parecía como si estuviera esperando a alguien. Dick, que no se te escape. Lo quiero vivo. Pero, ¿qué coño? Taker, ¿vivo? Hemos visto que faltan más cosas. Quiero que nos diga dónde las tiene. Vale, esto ya lo vimos. Venga, voy a perseguirle. Vale, joder, vale. Veré qué puedo hacer. Venga, Roach, ¿a dónde vas, eh? Sigo aquí, hijo de puta. Bien, vale. Con las malas, entonces. A las malas. Roach, para. Solo quiero hablar. Sí. ¿Sí? ¿Taker te envía? ¿Para hablar? Sí, a ver, si quisiera matarte estarías muerto. Roach, ¿llegas tal de oro? ¿A dónde vas? ¿Se lo que hiciste con Liger y algo? Vente a la mierda, señor. Venga. Hay que tener un disparo bueno. Solo empeoras las cosas. ¿Dónde está disparando, tío? Buenas. ¡No! Te tengo, hijo de puta. Hola, Roach. ¿Qué tal, colega? ¿Ves? Te dije que no iba a matarte. Dick, no. No, yo no he hecho nada. No, eso no es lo que dice Tucker. Cuando Leon y Álvarez se alargaron con las medicinas, se les olvidó darte tu parte. ¿Es eso? Dick, no. No, no, no. Cuéntame qué estabas pensando, tío. Quiero entenderlo. ¿Tú cogiste lo que quedaba mientras la vieja no miraba? Dick, no llevo nada, ¿vale? Regístreme. No, registrarte no es mi trabajo. Eso se lo dejo a Alcai. Vale, perfecto. Venga, experiencia, confianza arriba. Muy bien. ¡Eh, Tak! Lo tengo. Apunta a estas corregadas y que Alcai envíe... Sé lo que le hiciste a Leon, ¿eh, Dick? ¿Estabi? ¿Tiene mis medicinas? Dick, no. ¡Por favor, no! ¡Hemos viajado juntos! ¡Tú y yo! ¡Éramos colegas! ¡Corto! ¡Por favor! ¡Por favor! Pues, ya habiendo hecho esto... Vamos aquí, que tenemos... Bueno, al campamento... Dejote Spring. Pues viaje rápido. Eso es. Vale, espérate. Vamos a esperar a que termine la conversación. ¡Por favor! ¡Esto quiero morir! ¡Ah! ¡No me dejes aquí! ¡Venga, desátame! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡No me jodas! La niña que llevé. Quiero... Ver cómo animarla. Dijo que tenía uno. No sé, prueba en la tienda de regalos del cráter de Belna. ¿O en Merion Forks? Sí. Vale. Gracias. Te traje algo. Vale. Bueno, lo primero... Ahora sí vamos a poder hacer el viaje rápido tranquilamente. Ahí. Viaje rápido. Viaje rápido hecho, amigos. Lo haré así, un cortecito, para que no veáis las pantallas de cargas y os sea más cómodo. Venga, vamos a hablar con nada. Tiene... Otra misión, otro encargo para nosotros. ¿Dar con alguien? Vale. ¿Qué pasa? Justo después de que trajeras a aquella chica, Lisa, Larsen trajo a otra, Rose Allen. La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte, ayudarnos a acabar la acequia de riego. Vale, vale. ¿Y qué...? Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Al-Kai y algunos más. A ese campamento de Nero abandonado. ¿Ya sabes cuál? Has estado por allí arriba, ¿no? Sí. Vale, sé cuál dices. Encuéntrala, Vic. Hay un montón de rantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, sí. Vale. Veré lo que puedo hacer. Vale. Todo el mundo tiene que currar. Vamos a ver. Vale. Investiga el norte de Hot Springs. Vale, pues... Vamos directamente ya para allá. Ya tengo preparada la moto, con gasolina y con tal. Así que... Solo estoy mirando. Aparta. Aquí está la luz. Si los engendro no me muere tanto. Espérate, que yo creo que no me la selecciono la misión. A ver... Seleccionar. Vale. Me estoy al norte de Hot Springs. Cuidado, que me paso. Espérate, espérate. A ver, que no me pido. Pero mejoras una horda, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Para qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Me pido, tío. Me pido. Joder, chaval. Los que vienen, tío. No me jodas. Joder. Joder, los que hay, chaval. Y más. Ya, ya me han frito. A ver cómo me escapo de esto. Menuda encerrona, tío. Bueno, encuentro una moto o algo. Joder. La cosa mira para atrás, ¿eh? Venga, más gente. Venga. 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 Al agua que me dejo. Venga, se tira, se tira, tío. Venga. Esa puñetera horda tengo que acabar con ella, tío. Tengo que acabar con ella. Hay que carbonizarlos, por seguridad. Vale, genial. El campamento cómplica nivel 2. Vale. A ver. Ahora no aparece la horda. Genial. Quita la luz. ¿No están? Muy bien. Genial. Cuidado. ¿Dónde está la horda, tío? Bueno, pues genial. No está la horda. Vamos a ir acabando con estos que hay aquí. A ver. Mierda. Zángaros. Espérate. A ver si tengo algo para distraerles. Piedra. Bomba de humo. Esto es al humo. Nada de nada. Vale. O vamos a quemarles. Muy bien. Ah, que no se comunda. ¿Viene la horda? No hay horda, ¿no? Hay unos cuantos, pero horda como tal no. Vale. Venga. Mucho mejor. Mucho mejor. Claro, que como haya una horda... Fui, flipas, tío. Hasta que no tenga, imagino, accesos explosivos, no voy a poder hacer nada con la horda. Cada vez que me salga una horda, lo único que voy a hacer es huir. Huir, si puede ser con la moto, porque como no vaya con la moto, me acabo encogiendo. Vale. Vamos a echar un ojo. A ver. Mira, chatarra, que por supuesto me voy a llevar. Sí, chatarra. ¿Por dónde...? A ver. Podría estar por aquí, ¿no? Vale, las... las pisadas... Mira, por ahí... Ahí... Dios mío, el enjambre los ha despedazado. Pobras desgraciados. Fuf. Vale. Bueno, antes de nada... ¿Qué cosita fue a coger? Se ha ido el ejembre, ¿no? La horda está por ahí. Vale. Ella va a estar arriba del todo, seguro. El caso es que la otra vez que estuve aquí no vi nada, ¿eh? Si no activas la misión, imagino que es que no sale. No tengo para hacer señuelos... No. No tengo para hacer nada, realmente. Trampas. Todavía no las tengo. Vale, las trampas serán muy buenas con el ardeo bloquee, seguramente. Vale. A ver, ahí me está indicando algo. A ver, ¿qué es eso? Manchete de cortocésped. Fuf, mucha menos. Mucha menos. Mira, ya se ha hecho de día. Se van todos a dormir. Adiós, que están allí ya. Bueno. Lo que no sé es si la horda subirá escaleras. Sería algo. Rose. Rose Allen, ¿no? No. ¡No! ¡Eh, eh, eh! No voy a hacerte daño. Es, no. No estoy con esos hijos de puta. ¡No! ¡No! Joder, vengo a ayudar. Me voy a atacar. Espera, espera. He dicho que vengo a ayudar. No. Estás con ella. Con el campo de trabajo. No, estoy con Tucker. Yo hago cosas para ella, sí. Me matan de hambre. Si no, sigo órdenes. No me dan nada de comer. Es un campo de trabajo. Joder, hay que trabajar. No soy una esclava. No voy a volverme, ¿oyes? Prefiero morir aquí. Vale, vale, vale. Mierda. Vete. Genial. Detalle único del campamento de Hot Springs. Anda, mira. Una decoración por la foto. Busca un Tunderegg en el centro de visitantes. A ver. Aquí hay muchas cosas para coger. Vamos a hacer... Vendas. Estoy a tope. Cóctel de resistencia. No puedo. Vale. Molotov. Solo puedo uno. Mira, bomba de agua. Eso es. Vale. Ahora la historia está en cómo bajo... Bueno, es de día. A lo mejor la horda se retira. Porque si no, no voy a tener narices para acabar con todos, ¿eh? Imagino que más adelante nos darán algún tipo de tutorial o consejo para acabar con las hordas. Porque es que son muy, muy jodidas, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Se han retirado, ¿no? Sí. Hay algunos sueltos, pero... Lo que era la horda que estaba ahí se ha retirado. Claro, es que esa es la zona donde paran, ¿no? Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Viajar hasta... Hasta... Buscar un Tundereg. En el centro de visitantes. ¿Puedo hacer un viaje rápido hasta aquí? Sí. Pues eso vamos a hacer. Viaje rápido hecho. Vale. Desde este punto... Vale, estamos muy cerca. Pues venga, cogemos la moto. Tardamos menos. Tiene gasolina. Sí, bueno. Tiene poca, pero... Taker. Para llegar yo creo que no llega. Taker, de consejona... De consejona a ida. Taker. Dick, ¿la tienes? Sí, 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 la he encontrado. Ahí va de camino. Espera. ¿Ya viene? ¿Sol? Bueno, se ha llevado una de las motos de los Ocupas. Me dijo que sabría encontrar en el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tak. ¿Por qué? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer correr? No, no, claro que no. Es que... Una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Tak. Igual la tiene. Corto. Sí. Eso es. Punición. Anda, bien. ¿Qué es lo que has hecho? Voy a echar una mano al campamento. Bueno, digamos que me equivoqué al juzgarte. De nuevo. Y los entiendo de regalos. Aquí hay una. Vale. Se supone que aquí tenemos que encontrarlo, ¿vale? No es un nido. Vale. Thunder es un tipo de piedra. Vale. A ver, ¿dónde puedo...? ¿Dónde puedo encontrar uno? A ver. A ver, trapos. Oye, por cierto. Esto hay que repararlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues hay líos. ¿Dónde puede haber un tunderej de esos? ¿Dónde será esto? ¡Ja! Genial. Veo esto de ubicación. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Vale. Que no sé, ¿no? Eso es. No hay nada más, ¿no? Ahí hay un bate. Aquí hay unos servicios. No sé si habrá algo dentro. Por mirar. Aquí parece que no. Mira. Gasolina. Genial. Solo quería disculparme por lo de tu moto. Después de todo lo que has hecho para echar una mano al campamento. Bueno, digamos que me equivoqué al juzgarte. De nuevo. Lo siento. Muy bien. ¿Qué tenía falta? Hasta arriba, ¿eh? Eso es. Perfecto. Fuera gasolina. Vale. Vale. Tenemos que volver. Pues directamente hago un viaje rápido y ya está. Muy bien. Viaje rápido hecho. Muy bien. Lo conozco, que entres. Oye, no paras, ¿eh? Espera, 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 espera. Por ahí. Lisa, te... Vete, por favor. Te traje algo. Es muy bonito. ¿Me llevas contigo? De vuelta a Marion Forks. Mira, no puedo porque no es seguro. Me voy a dormir. Nos hacen madrugar para trabajar. Muy bien. Todo el mundo se está quejando del trabajo, ¿eh? Vale. Tenemos puntos de habilidad nuevos. Vamos a echar un vistazo. A ver. Vamos a ver. Esta ya la tenía cogida. Reflejos felinos. Capacidad de rodar rápidamente cuando te derribas. No, de momento no. Ah, esta está muy bien. Vale. Vamos a ver. Genial. Eso está muy bien. Me queda un punto, ¿no? Como un toro. Capacidad de aturdir al enemigo humano o zángano con un ataque en carrera. No, esa no me interesa. Esta. ¿Con qué esas tenemos? Vale. Combo de ataque. Genial. Ajuste de cuenta. Vale. Bueno. De momento suficiente. A ver aquí. Aquí hay muchas cosas también. Necesito, necesito, pues eso, ganar niveles para obtener puntos de habilidades. Muy bien. Aumento de confianza. Mira, nivel 2. Ahora vamos a ver a los amigos de las armas. Eh, a ver. ¿Cómo va eso? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas armas o suministro? Sí, necesito armas. Vale, vale. Ya tengo cositas nuevas. Mira. Tengo esta. RSF 60. Una gran escopeta de bombeo. Vale. Pues se ha desbloqueado esta y la Stinger. Arma de mano. Esta varía de 3.000. Pues sí. Y esta también. A medias y largas distancias. Te ayudará a sobrevivir ahí fuera. Perfecto. A ver, suministros tenemos... Mira, silenciador de arma especial. Toma. Para el sacudirador. Vale. Botiquín. Restauro un 80% de la salud. 100. Pues mira, compramos. Aburrición de pistola. No la hemos debloqueado. Nivel de confianza 3. Vale. Vale. Perfecto. Ven a verme si necesitas algo más. Sí. Voy a probar... A ver. Una gran escopeta de bombeo. Me voy a llevar esta. Sí. Esta. Porque para escopeta ya tengo la otra. Arma de mano. O no. Me llevo la escopeta. Esa. Sí, sí, sí. Esta. Perfecto. Y en especial... ¿Qué tengo? El francotirador. Vale. Perfecto. Así es. Así que esas tenemos. Sí. Vamos a ver ahora el mecánico. Vale. Vamos mejorando poquito a poquito. Eso está muy bien. Sí. Recupera la moto. Repostemos. Ahí tienes. Pues vale. No hay material si quieres. Vale. Vuelve pronto. Tengo que ver a Mani, ¿eh? El mecánico de Copeland. Oye, es un placer verte. Para mejoras para la moto. ¿En qué puedo ayudarte? Pues... A ver. Veamos. Mapa. Tenemos la misión de... He arrancado maras y hierbas antes. Aprende con Sara cómo recoger la banda. Muy bien. Pero esto va a ser mejor si hacemos un viaje rápido hasta aquí. Voy a hacer el viaje rápido. Venga. Bueno, viaje rápido hecho. Vamos a ver el mecánico, que es lo que quería. Este tiene que tener piezas nuevas. A ver. Esa moto tuya, ¿necesita combustible? Sí. Aquí la daremos bien de beber. A ver. Rendimiento, rendimiento. Vale. Esto lo teníamos... Era el nitro. Lo que puedo comprar ahora. 900. Genial. Prepararé. Vale. Ya tenemos nitro en la moto. Neumáticos también. 840. Genial. ¿Necesitas algo más? De momento... Bastidor... Nivel de confianza 3. Depósito de combustible 2. Pues mira, esto viene muy bien también. ¿Qué dice la foja? Anda. Permite a la moto almacenar y munición. Vale. Vale. Pues necesito créditos. Búscame si necesitas algo más. Muy bien. Pues aquí lo vamos a dejar, amigos. Pásate por aquí la próxima vez. Puede que tenga algo nuevo. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis. Seguimos en el próximo capítulo. De este Days Gone. Cuidado mucho.